Con dragas y costales de arena, cerca de 30 voluntarios se encuentran trabajando para cerrar el chorro en el sector de la base militar en el casco urbano de Nechín, por donde ingresa el agua que tiene inundadas las invasiones y otros barrios de la localidad. Con una draga bombeando material en la orilla para quitarle la energía que lleva el río, la fuerza que tiene el río, para proceder a tapar los dos rompederos que se encuentran en la base militar. Algunos líderes comunitarios se han unido con el único interés de ver a su municipio seco y a las familias damnificadas retornar a sus viviendas, pues en la localidad no hay más albergues para alojar a los afectados. El interés de nosotros como líder es que el pueblo esté seco, pero esto se nos ha salido de las manos, el esfuerzo de la comunidad ha sido bueno. Mientras baja el nivel de las aguas en Nechín, las familias damnificadas continuarán en el Centro de Integración Ciudadana a la espera que sean reparadas por los enseres que perdieron, como es el caso de Marta Veleño. Estamos acá, mañana van a ser ocho días y necesitamos que nos ayude, que nos colaboren. Acá dormimos muy mal. Por otra parte, se espera que el gobernador de Antioquia visite este domingo el municipio de Caucasia para firmar el contrato de construcción del muro de contención en la ribera del río Cauca y así mitigar las inundaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!